Más Regresando de Playa Ginés a Murcia Con Luca Dos italianos a bordo de la máquina francesa Citroën C2 Hasta con lluvia Luca Muy buena tarde Luca, muchas gracias De nada, de nada Por poco nos llevamos puesto un Jaguar Así Que jolido Ah, mirá Murcia, mirá Más Gracias por ver el video.